Tele diario es presentado por Caner y Pintaluga. Hoy en nuestro segmento de inmigración le contamos cómo renovar la acción diferida para los thrillers. Lehigh acres al rescate de sus sitios históricos. En Arizona vetan la ley antigua. Matanza en escuela de Nigeria conmociona al mundo. Para todo el suroeste de la Florida, tele diario con Fiorella Papá Pietro. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva emisión de tele diario. Hoy es jueves veintisiete de febrero. El servicio de inmigración ha publicado las reglas para que los dreamers que se beneficiaron con la acción diferida puedan renovarla. Ese es el tema que hoy estaremos conversando con nuestro abogado de inmigración, Jorge Rivera. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar con ustedes, siempre con lo último de inmigración. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntame, ¿ya han pasado dos años o estamos cerca de que se cumplan los dos años del beneficio de la acción diferida para los dreamers y es momento de renovarla? Cuéntame cuáles son esas reglas que ha publicado el servicio de inmigración. Bueno, inmigración dice que hay que renovarla con tiempo, que no esperen hasta el último minuto y explica de que las personas lo pierden todo si es que no hacen la renovación, así que renovar la acción diferida para los estudiantes es algo importantísimo. Y no solo la renovación, porque hay muchos jóvenes que no han aplicado ni por la primera vez, Fiorella. Precisamente en ese punto quiero que nos expliques primero la importancia de quienes ya fueron beneficiados con la acción diferida, pues no se retrasen en lo que se refiere a la renovación y cuáles son las consecuencias de no hacer esta renovación, además de para quienes nunca han aplicado por la acción diferida, si aún están a tiempo de hacerlo. Sí, no hay fecha límite para aplicar y todos los días están aplicando jóvenes porque no se puede aplicar antes de los 11 años. Entonces, la importancia es que, te lo voy a explicar con un ejemplo, hablé con un joven una semana que lleva dos años detenido, hablé con su familia y la razón por qué está detenido es porque no aplicó por la acción diferida a tiempo. Entonces, claro, el juez ya estando en detención le dio la oportunidad para aplicar y está esperando que le aprueben la acción diferida para poder soltarlo, imagínate tú, meses en detención por no haber aplicado por la acción diferida a tiempo. Sí, definitivamente son graves consecuencias que las personas corren el riesgo de sufrir por no aplicar a tiempo o por no conocer sobre el beneficio de la acción diferida, igual que muchas otras herramientas que se pueden utilizar en materia de inmigración. Jorge, si hablamos de números, ¿de cuántos jóvenes podríamos decir que ya fueron beneficiados con la acción diferida y que van a entrar en este proceso de renovación? Bueno, según Inmigración son 500 mil jóvenes en comparación con 1.7 millones que no han aplicado y gran parte de los jóvenes no han aplicado porque no tienen pruebas de que entraron antes de los 16 años, pero también están, hay miles de jóvenes que lo dan por eso y dicen, bueno, yo soy joven, yo soy estudiante, de todas maneras no me pueden hacer nada, gran error, ¿ok? Eso es como descuidar la salud de uno y ya cuando no se enferma, me hubiera cuidado, qué lástima que no me cuide, y si no se cuidan y no aplican por la acción diferida, pueden terminar hasta deportados. La acción diferida, Jorge, le da a los jóvenes no solamente el derecho de estudiar durante un periodo de dos años, ¿qué otro derecho el joven tiene cuando aplica o cuando está dentro de la acción diferida? Aparte del derecho de estudiar, tienen estadía legal, protección contra la deportación, tienen permiso de trabajo, pueden obtener un permiso de viaje, y bueno, estar tranquilos, la licencia de conducir es algo importantísimo, porque siempre y cuando le tengan licencia no van a tener problemas con la policía y no los pueden entregar a inmigración. Jorge, ahora te acabas de nombrar el hecho de viajar, los jóvenes entonces sí adquieren un documento que les permite salir y entrar libremente del país. Sí, esto es importantísimo, porque con la entrada legal, siempre y cuando no tengan una deportación, pueden optar por la residencia en base a una petición familiar, laboral, porque es como que si nunca estuvieron ilegales, no les aplican un castigo al salir y volver a entrar si lo hacen con un permiso de bien. Así que es una excelente oportunidad para tratar de tomar el siguiente paso hacia la residencia. Jorge, para finalizar, ¿cuáles serían las consecuencias negativas que los jóvenes pudieran tener en caso de poseer una acción diferida y no renovarla? Al no tener un permiso de trabajo vigente, o sea, al no hacer la renovación, quedan completamente en el aire, en peligro de ser detenidos y deportados. Este es el caso del ejemplo que pedimos, pero lo peor es que es como que si nunca tuvieron nada, quedan en cero completamente. Así que es tan importante que hagan la renovación a tiempo y que no le pierdan. Y aquellos que no han aplicado, que lo hagan, porque estas son las oportunidades que nos llegan en la vida y si no las aprovechamos, después nos lamentamos. Jorge, ¿cuál es la manera de hacer esta renovación y a partir de qué fecha se puede comenzar a hacer? Bueno, la pueden comenzar a hacer inmediatamente, ¿verdad? Así que lo importante es, pueden, hay que mandar todos los formularios indicados, pueden entrar al sitio de inmigración, el internet, y si no, bueno, pueden tener la ayuda de un abogado para no cometer errores y hacerlo bien. Claro que sí, es por eso que agradecemos, no solamente que nos informes de estos hechos, sino también que pongas a disposición su línea telefónica para que nuestros televidentes puedan llamar y orientarse sobre el trámite que deben realizar. Recuerdanos tu teléfono, por favor. Sí, es el 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276. Como siempre, la recomendación es que usted se asesore con un abogado antes de comenzar cualquier trámite en el servicio de inmigración y no espere hasta último momento. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Claro que sí, un gran abrazo, hablamos pronto. Seguro que sí, era el abogado Jorge Rivera con quien conversábamos en relación a las renovaciones de las acciones diferidas para los dreamers. Luego de la pausa, continuamos con más.